Música Mire mundo, yo quiero felicitar a Carolina Mejía, la alcaldesa del distrito. ¿Eso hablaba en Nueva Regla en febrero? Porque ella ha tenido buenas iniciativas, pero también le ha dado continuidad de estado a alguna cosa que estaban pendientes de concluirse en el ayuntamiento del distrito. Y una de ellas fue ayer, en la Duarte con París, un proyecto de remodelación de esa zona que estaba totalmente arrabalizada. Y lo que sale hoy en la prensa, yo no he visto los videos, pero sí he visto las fotos, es algo muy bonito, incluso adornado por pintura con los rostros de grandes mujeres de nuestra historia y con un diseño muy exclusivo y decente. Porque eso antes era así, como está ahora, ustedes lo ven ahí, un desorden mayúscula. Sin embargo, lo que vimos ayer que se entregó, vale la pena reseñarlo y vale la pena reconocer. Ahora, Carolina le dio continuidad de estado a esa obra porque eso lo inició David Collado con una inversión de más de 200 millones de pesos que se invirtieron inicialmente en una fundación que él tiene y Juan Bicini ayudó. Ustedes vieron la primera cosa, ahora está así, miren cómo está, totalmente cambiado y qué bueno que sea así, qué bueno que Carolina le haya dado continuidad de estado a esa obra. Sin embargo, David Collado fue el mentor de eso y no fue invitado a ese acto. ¿Qué está pasando ahí, mundo? Hay un enfrentamiento, don Freddy. ¿Por qué las cosas se hacen de esa forma? Una mujer como Carolina, caramba, ahí me bajó la nota. A mí, don Freddy, te ha puesto un tema muy interesante, es que hay un enfrentamiento. Entre Hipólito Mejía, Carolina Mejía y David Collado. Un enfrentamiento político. ¿Por qué? Bueno, porque ellos los dos quieren ser el candidato para el 28. Entonces, las medidas, las iniciativas que se están tomando, pensando en el 28. Fíjese que a David Collado le propusieron que fuera candidato a senador por el Distrito Nacional porque no encuentran a quién ponerle a Omar Fernández. Y pensaron en David Collado porque parece que se hizo una encuesta. Y aunque no llega donde Omar Fernández, pero es el que lo puede enfrentar. ¿Y qué dijo él? No, eso es para qué mames. Eso es para qué mames y es fácil. Y Carolina, prácticamente la han obligado a ser la candidata a alcaldesa. ¿Por qué? Porque recuerde que el propio Hipólito Mejía dijo... Sí, dijo que ella no es interesable. Yo no quiero que ella sea ella. Que ella no va a seguir recogiendo basura. Y ella quemó se tapa. No quiere seguir recogiendo basura. Ella, sin decirlo, o debe ser o candidata a la presidencia o la vicepresidenta. Bueno, la presidencia de Luis y la vice de Raquel. No, no, le metieron un gol en la actividad del partido reformista. Le metieron un gol a Carolina Hipólito. Incluso tengo entendido que hay problemas, que a Hipólito no le gustó eso, en la forma en que lo hicieron. Pero el caso es que incluso Carolina tiene sus temores porque tras bastidores se dice que a David Collado no le interesa que Carolina en esta gestión 24-28 sea exitosa. Incluso si pierde mejor para él porque ya perdió. Ya no tiene tal liderazgo. Pero que si gana no tenga una gestión tan interesante. ¿Por qué? Porque si él tiene una gran gestión, entonces es una candidata potable enfrentarlo a él. Que todo el mundo sabe que él para el 28 tiene intenciones de ser el candidato del PRN. Así que hay tensiones ahí entre los, ¿cómo diría? los hipolictistas y lo del ministro de turismo. ¿Cómo usted ve eso? Eso es lo que hay por dentro. Te siempre se queda ahí conservador, usted sabe que así, nada más se ríe. No, yo, 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 mire, yo no tengo muchas orientaciones de eso. Yo no sabía que había un pleito entre Carolina, David, Polito. No, no, yo no. Sí me encontré extraño que no lo invitaran a la actividad de ayer porque fue que inició eso. Pero mira, hay un indicio ahí. Algo ha pasado porque la primera vez lo invitaron. Sí. ¿Usted no recuerda? Sí, porque lo que se inauguró ayer fue la tercera etapa. En la primera etapa y en la segunda estuvo invitado David Polito. No, en la primera la inauguró él. Exactamente. La segunda la inauguró Carolina y lo invitó a él. Exactamente, pero en esta no lo invitaron. Cuando es, tal y como usted dice, es el precursor de esa iniciativa. Incluso una fundación de él es que la gerentea y... ¿Qué le dice usted a eso? Hay enfrentamientos y problemas. Se han dicho cosas. Hay equipos que están en pleito, los predios ahí, internamente. Incluso, oigan lo que yo he escuchado. Por supuesto, uno se puede llevarle todo, pero tampoco uno puede dudar nada. Que David Collado y Domingo Contreras se reunieron. Porque Domingo Contreras se dice que precisamente David Collado le ganó a Roberto Sanchedo. Eso es muy popular, eso lo sabe todo el mundo. Roberto Sanchedo perdió de David Collado porque Domingo Contreras apoyó a David Collado. Y ahora él le está pidiendo el favor ahora. Págame el favor que te dice. Se nos está terminando el tiempo, pero ese es un tema que tenemos que seguir. Sí, está interesante. Porque yo me voy a orejear de qué es lo que está pasando ahí. Ahora, antes de irnos, quiero pedirle a dos sectores que cesen en su actitud que no es buena consejera. Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo iniciaron hoy una lucha porque le paguen el sueldo 14. ¿14? ¿Usted oye? El 14 no es conformado con el 13. Ah, porque cómo es la cosa. Entonces, eso no puede ser. Y a Juan Ubiere, allá en Monteplata, que deje también la agitación que tiene diciendo que no paguen el peaje a los monteplateños. Esa carretera del nordeste tiene unos peajes desde que se inauguró, unos peajes que no son los ordinarios porque eso fue una concesión privada. Y un peaje no se puede desmontar de hoy para mañana. Pero también el gobierno fue que dijo que iba a hacer una negociación para ponerse barato y lo que bajó fue 50 pesos. Bueno, pero algo es algo. Hay que vivir haciendo promesas. Señora, gracias. Hasta mañana. Que cumpla, que cumpla. Que cumpla, que cumpla.